las recibles justificaciones de gustavo bolívar como es evidente durante toda la trayectoria política de petro y hoy en el rol más importante del país nos queda claro que para él lo único que importa es su propio ego columna de aniel bristeño para la revista semana el fin de semana pasado se publicaron dos entregas de la columna del senador gustavo bolívar sobre su reencuentro con el presidente gustavo petro varios puntos se tocaron la molestia con el expresidente juan manuel santos la visión y orientación del gobierno la exploración petrolera y el avance del metro en bogotá respecto al primero nos sorprende que el mandatario no sea capaz de aceptar la crítica justa y justificada de un hombre que también tuvo el reto de dirigir el país bolívar resalta bastante la molestia que le generaron los comentarios de santos que hoy parece ser un enemigo pero que durante la campaña era un compañero y aliado lo cual quedó en evidencia con los nombramientos de alejandro gaviria cecilia lópez o sea antonio campo y alfonso prada los mismos que hoy ya no son parte del gabinete porque el presidente no soporta que nadie lo cuestione las declaraciones del expresidente la convención de su bancaria y la molestia que genera en gustavo petro se denotan los siguientes dos puntos petro no soporta que alguien se atreva a decir que no se sabe su gobierno para dónde va y no es cierto que el presidente sepa desde niño a dónde se dirige tal vez desde siempre supo que quería ser presidente pero eso es algo muy distinto a que sepa hacia dónde va su gobierno sus reformas y su visión de país el proyecto político de él no es como la firma bolívar defender los derechos de los colombianos especialmente las más humildes y transformar a colombia a través de reformas sociales su único interés siempre ha sido el mismo su ego ha sido tan grande que no le permite ver lo que está ante sus ojos la parte de articulación de su propio gabinete la inexperiencia su bancada para sacar adelante sus iniciativas la desaprobación de los colombianos que justifica él y bolívar alegando asesgo por parte de las consultoras y citando una encuesta del centro nacional de consultoría que claramente el gobierno nacional tiene gran injerencia en su resultado no puede reconocer sus propios errores porque su interés no está en lograr un mejor país sino solamente mirarse al espejo con su narcisismo y verse creerse y no reputarse su falsa grandeza en medio del cinismo la columna se toca otro punto ahora resulta que el presidente nunca ha dicho que cerrará los grifos de la producción petrolera del país sino que ha mencionado que detendrá la exploración esta discusión se ha tenido varias veces por las declaraciones de él y su ministra irene vélez afirmaciones que muchas veces el ex ministro josé antonio campo tuvo que salir a desmentir para calmar el pánico económico que generaba no puede ahora decirnos y justificar sus irreverentes impulsivas declaraciones tratando de matizar su discurso juan manuel santo no se equivoca al decir que ha sido un error este mensaje y no somos todos unos ignorantes como afirman en la columna el último punto fue el del metro de bogotá bolívar dice que le preocupan los pilotes de la obra que irán en medio de las estaciones de transmilenio y la infraestructura que se formará con el metro elevado según bolívar la ciudad tan sólo cuenta con 500 buses eléctricos de 6.000 que existen en el sistema lo cual haría que las personas reciban directamente la emisión de gases tóxicos lo que no cuenta el ex senador es que el componente troncal de transmilenio hay 2.300 buses de los cuales el 41% son de tecnología euros 6 y eléctricos bolívar quiere ser alcalde de bogotá y no es capaz de diferenciar los distintos componentes del sistema de transporte son una burla estas respuestas que el presidente intenta dar a través de gustavo bolívar son sólo un ejemplo más de la desconexión que el presidente tiene con lo que realmente pasa en el país vive dentro de su burbuja y en un país democrático hay que ser crítico y autocrítico de los cuestionamientos salen mejores resultados y de las discusiones se alimentan los intereses que mejor beneficio le den a la sociedad pero como es evidente durante toda la trayectoria política de petro y hoy en el rol más importante del país nos queda claro que para él lo único que importa es su propio ego